Muy buenas tardes, soy Carlos Araya Leandro, profesor catedrático de la sede del Atlántico. En esta unidad académica realicé mis estudios de grado y por grado en Administración de Negocios. Posteriormente cursé un doctorado en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Granada, en España. Laboro para esta sede universitaria desde hace 26 años y entre otros he ocupado los puestos de Coordinador de Docencia, de Administración, Director de la sede, Vice-Rector de Administración y Rector de Transición de la Universidad de Costa Rica.